omisivos o comisivos, como se dice en el derecho. Pero lo cierto es, ni iba a establecer tampoco si hubo una negligencia deliberada, una inocencia procurada, como se dice en el derecho, que también entre en el plano del deber de cuidado y de la omisión, y pudiera atravesar el plano de lo que en derecho se llama el dolo eventual o de consecuencias necesarias. Es un campo muy técnico, pero lo que quiero señalar es que lo que dice la OEA en su informe, que repito, es incompleto para mí, lo que dice la OEA debieron de hacer los investigadores forenses juristas y telemáticos, y parece que ahí la forensica no fue muy a profundidad. Pero lo que quiero señalar es lo que dice la OEA, es como si fuera recriminándole a un niño de la escuela primaria, mira, tú no hiciste esto, la tarea ni esto, ni esto ni lo otro, y por lo tanto cometiste esto, esto y aquello, como falta. Rosa, cosa que una banca de lotería, en su sistema de computación, tiene salvaguarda, resguardo, protección. ¿Ese departamento de la Junta no lo hizo? Control de calidad, auditoría, salvaguarda, cuidado, seguridad. Cambiaron el sistema de cargar los candidatos de último momento. Por eso yo no me meto en la laraca política, lo que diga el PRM, lo que diga el PLD, yo me fijo en el tema técnico y en las evidencias. En la página 23, para ya sellar esta incredulidad, es que después que ocurre todo, lo que eso que en derecho se llama espos, después del hecho, pues eso lo dejaron así, y la cadena de custodia, es decir, quienes debieron de custodiar, resguardar, garantizar que ningún elemento de eso fuera tocado, movido, salvo bajo el protocolo que debe de observarse. Lo dejaron así. Ahí no se sabe si destruyeron pruebas, si movieron cosas, si sacaron cosas, porque rompieron la cadena de custodia. Es decir, el tollo fue tan grande, de principio a fin, que uno no puede hacerse una idea cercana a la racionalidad. Es una vergüenza, además del dispendio, del dinero gastado, la quiebra de la confianza. Sí. La falta de fe en las instituciones públicas. Que eso es invaluable. Eso no tiene nombre. Entonces, ahora uno mira una de las cosas más bochornosas. ¿Cómo construyeron un caso, la policía y la procuraduría, con el famoso técnico y el coronel, presentándolos, como estos son los colaboradores de los autores intelectuales que próximamente encontraremos, porque tenemos más pruebas? Pruebas contundentes, dijo en rueda de prensa. ¿Cómo puede salirle a un país con esta patraña? El director de la policía. Con esta patraña. Y esa junta no tuvo el recato mínimo de saber que todos esos equipos, sistemas, software, necesitan ser probados, auditados, medidos. O sea, ¿en qué país es que nosotros estamos? Por desconocimiento no fue, porque eso se conversaba diariamente en los medios de comunicación. Además, en libertad de esos funcionarios, se supone que deben de tener ese tipo de conocimiento por encima de cualquier ciudadano común y corriente. Pero lógico. Y se trata de situaciones y de cosas esenciales que debieron probar antes. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible, Rosa, que ese departamento de informática, que tiene tantos años ahí... Con tanta experiencia. Con tanta experiencia. Y que dejara pasar cositas elementales. Pero, ¿quién es responsable de eso? O sea, la gerencia ahí falló de manera absoluta, de arriba a abajo. Nosotros estamos en un problema serio, ¿eh? Porque la confianza aquí está rodando por el suelo. Y no importa quien le moleste a quien le moleste. Eso es más costoso, Ricardo. El descreimiento que tiene la sociedad en la Junta Central Electoral y en instituciones oficiales que los 5.200 millones de pesos que nos costaron esos comicios municipales. Y que lo tiramos al zafacón. Y yo, mire, la gente se ve arrastrada de la refriega y los dimes indirectos de los partidos y de los políticos. Eso va a existir siempre. Pero hay un mundo, hay un área que es técnica, que es propio del saber. Hay un área que es ética, de la responsabilidad que deben de tener los funcionarios y los representantes de los poderes públicos. Eso no debe negociarse ni entrar en el rejuego ni en la patraña. Por eso me dio pena a mí ver la rueda de prensa de mi amigo, el jefe de la policía aquella vez, que en su lenguaje corporal mandaba la idea de que no estaba ni... Es una vergüenza lo que estamos pasando internacional. Y aparece entonces un halcón llamado Roger Noriega a enmendarle la plana, metiéndose en la cosa de este país. Una cuestión que yo no comulgo bajo ninguna condición. Él no tiene que meterse en la cosa dominicana y menos de esa manera. Pero aparece diciendo que sí, que hubo un intento de crear un archivo judicial contra la oposición. Y todo esto no lo ganamos nosotros. Por tener instituciones debiluchas, que no le dicen al poder no cuando hay que decirle no. Por tener instituciones que son timoratas. ¿Qué es esto? Ese informe, Rosa, uno se pone a leerlo y los que da pena no hicieron esto. Tiene más de 20 observaciones que yo contara de cosas que no se hicieron, que preguntando a la gente que sabe de telemática, de informática, me dicen, pero eso son cuestiones elementales que hasta la banca de apuestas y de lotería la cumple en acabalidad. Oye, yo insisto, no pudo haber sido por desconocimiento. Eso tuvo que haber sido intencionalmente, porque hablamos de un departamento de informática con vasta experiencia. Vamos a ver lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral ayer durante su intervención. También los delegados políticos del PRM y del partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Y la verdad no puede ser rehuida como tal. La Junta Central Electoral debe tomar muy en cuenta las recomendaciones que tiene ese informe. Y lógicamente las consecuencias han de venir por la reestructuración de nuestro departamento de informática. Y al reestructurar ese departamento de informática, lo que renazca de ahí tendrá que ser necesariamente el fruto de muchas de las recomendaciones que están plasmadas con mucha seriedad en este documento. La Fuerza del Pueblo y el presidente Leónel Fernández, en inúmeras ocasiones, plantearon y planteamos con instancias que están depositadas en la Junta Central Electoral desde el año pasado, las observaciones, las vulnerabilidades, muchas de las cuales fueron precisamente identificadas por la Organización de Estados Americanos en su informe. El PRM entiende que este informe exonera de responsabilidad al coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, asignado al escolta militar de Luis Abinader, y al técnico de Claro, Manuel Regalado. Le corresponderá ahora a la justicia resarcir el daño ocasionado. Bueno, y precisamente el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta ha dicho que va a proceder legalmente en contra de las autoridades que son los responsables de su encierro y allanamiento ilegal en violación de varias disposiciones del Código Penal y de la Constitución de la República. Él ha dicho que sí, que va a demandar. Ricardo. En cualquier país del planeta, en cualquiera, desde Gana, Sierra Leona, Botsuana, o desde la isla Fiji allá en el Pacífico, hasta los montes rurales rusos, atravesando el Caribe y Centroamérica, las renuncias tuvieran al pecho hoy. Y antes de hoy. Pero aquí no, aquí no va a pasar nada. Eso es correcto que él, claro, ¿quién lo va a valorar eso? El Ministerio Público y la Policía que controla el gobierno y que dio la muestra más penosa, ¿no? Institucionalmente hablando con este caso. Ahí hubo hasta tortura, según lo planteado por el técnico. Una persona torturada, torturada, torturada. Desacreditaron a esas dos personas. Y hoy, bueno, nada. Para que hoy veamos este zainete, ¿no? Esta opereta de mala muerte que nos han presentado. ¿Eh? Ayer yo escribí algo y los bots y las bocinas empiezan a hablar. Óigame, este es un país que está en una pobreza tremenda. ¿Tú crees que era justo montar todo eso para que hoy no digan que lo que ocurrió fue una negligencia de unos funcionaritos? Como usted dice, gente con tanta experiencia que ha montado en colecciones, que conoce ahí y hasta las marcas de la palma de la mano de ahí dentro. Se le olvidó hacer alguna cosa. ¿Quién lo cree? Y hoy separan al director de informática. Un hombre con tanta experiencia ahí. Y que me dicen que incluso el comportamiento de él ha sido durante años de una persona decente. Que no es un bandido. Eso es lo que me dicen muchísima gente. Entonces él debiera de hablar y jugársela por él, por su familia. Es un hombre que está en juego. Debería hacerlo. Ricardo. Penoso, penoso. Así es. Yo creo que vamos a seguir conversando sobre este tema electoral, las fallidas elecciones, este informe. Hay mucha tela por donde cortar todavía con esta situación. Pero vamos de nuevo a hablar de coronavirus, porque también Alicia Ortega en su perspectiva se refirió a la violación, al aislamiento social que se supone es obligatorio. Desde la semana pasada lo venimos advirtiendo aquí en Noticias S.N. Que la ciudadanía no está respetando el distanciamiento social para lograr ganarle la batalla al coronavirus. Que no todos entienden la gravedad de la situación y que la vida parece discurrir con normalidad en algunos sectores del Gran Santo Domingo y otras provincias muy afectadas por la enfermedad, como es el caso de San Francisco de Macorís, lugares donde observamos que aproximadamente la mitad de la población ni mascarillas utiliza. Hoy el ministro pidió a la Comisión de Alto Nivel y al presidente arreciar las medidas de aislamiento más allá del toque de queda en razón de la alta circulación y contactos que se evidencian durante el día en todo el territorio nacional. Añadió que las medidas actuales no son suficientes para garantizar el continuo control del COVID-19 y que se precisa de medidas más restrictivas si queremos resultados en menor tiempo, llegando a pedir la restricción de la circulación en el día, previamente anunciándole, por supuesto, a la ciudadanía para que se prepare para ese aislamiento intradomiciliario fuerte durante al menos una semana. Esto es producto de lo que estamos viviendo en las calles aquí en el Gran Santo Domingo. No solo porque nuestras cámaras lo captan, sino porque me llueven las denuncias. Los que me escriben y me dicen pero no es posible que yo me encuentre con dos o tres entaponamientos en la actualidad. Prominentes médicos que me han denunciado que reconocidos restaurantes están funcionando discretamente, permitiendo que los clientes coman en sus establecimientos. En medio de su desesperación por no poder alzar su voz, me dicen, así jamás saldremos de la curva, Alicia. Y mensajes de personas que no conozco que obtienen mi número de teléfono y me escriben, hoy, por ejemplo, me tomo el atrevimiento para decirle que en los guarícanos, en el sector La Nueva Esperanza, en los barrancones de Los Mina, el barrio de Peña Gómez, tenemos casos positivos y necesitamos mano dura porque las personas no están acatando el toque de queda, enviándome inclusive fotografías de personas congregadas, nutrido, pasadas las 5 y 30 de la tarde en las esquinas. Para los que no entienden todavía, esta es una situación de vida o muerte para algunos. Es que no nos podemos ver en el espejo de otros países, como Italia, España o Estados Unidos, especialmente la ciudad de Nueva York. No estamos viendo el drama y el sufrimiento de Ecuador donde no dan abasto las autoridades con los cadáveres de los que están muriendo en sus casas y los familiares tienen que tener a sus seres queridos ahí porque ni siquiera pueden ir a recogerlos. Si no acatamos por conciencia, por un compromiso con la vida, por nuestras familias y por nuestro país, que impongan medidas más restrictivas, pero la vida está por encima de todo. En Colombia y Perú, las medidas incluyen la restricción de salidas por género. Un día los hombres y otro las mujeres. Además, solo una persona de la familia puede realizar las diligencias o compras. Esa es una idea. Expertos en la materia coinciden en que los próximos 10 días son cruciales para nuestro país. hagamos lo que sea necesario. Se los ruego, no salgan. Sé que tienen necesidades, pero háganlo con cautela, protegiéndose y solamente si es absolutamente necesario, solo juntos podremos detener esta pandemia. ¡Gracias por ver el video!